¡Hola! ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a este canal, mi nombre es Elizabeth y ahora les voy a compartir algunas compritas, les voy a mostrar lo que compré en Prichos y algunas otras compritas pequeñitas, bueno, unas cuantas cositas en Walmart también, precios económicos y además este bien variado que tienen, son la mayoría artículos de decoración para el hogar y pues el mayor parte pues navideños. Bueno, vamos a comenzar ya con el video. Miren, Estrella quiso estos que son gel antibacterial, venían dos, pero el otro lo tiene en su mochila y este lo tiene en su bolso, todo en Prichos vale $18.90, yo compré esta crema hidratante de almendras y retinol para la piel, también me compré mi gorrita esta porque ya saben que por catálogo y eso que donde las venden están carísimas estas toallitas, son de microfibra para secar el cabello y este... bueno, la puse aquí porque así venía, pero ya me las trené. También esta copa, esta copa la agarró Estrella, es como de decoración, pero tiene así como chispitas doradas, ven. Ese copo de nieve que es así colgante, miren me gustó bastante porque está grande, como para decorar así una pared y eso, ¿no? Y también tengo por acá este pinito, miren venían, bueno vienen varios colores, el dorado, el verde me parece también y yo me gustó este. Y este otro pinito que ese es metálico, miren, también vienen algunos varios colores y esas nochebuenas, bien bonitas, están así sencillas, pero voy a tratar de hacer algún arreglito o algo con estas nochebuenas, miren. Son este, son este, como de terciopelo, tienen ese acabado de terciopelo. Y acá tengo estos portabelas de cerámica, están pintados, este es en rose ball y también habían dorado y emplateado, miren. Y emplateado aquí están, están bonitas, me gustaron mucho las portabelas estas. Vienen todas así, miren, por dentro, ¿ven? Están padres, me gustaron estos colores. Están bonitos. Este racimito de, como de cerecitas, aquí ya le corté yo una, esta como pueden ver, que la usé en la cocina, porque para eso lo quiero, para cortárselas y usarlas así por separado. Quiero hacer por ahí una guirnalda y otras cositas. Este ramito de nochebuenas, esto es en color dorado, miren, están lindas. Me gustaron mucho estas. Y creo que eran las últimas que había. Están bonitas estas. Nochebuenas. Y por acá tengo estos agitadores. 2020. Me encantan este, porque siempre necesitamos agitadores acá en la cocina y miren aquí. Tenemos estos de New Year. Son 24. Ah, son 24 agitadores, es cierto. A ver, Memo. Son 24. Permíteme. Aquí compré estos secadores. Son dos microfibras. Miren, son dos por el precio de $18.90. Y cada artículo vale $18.90, pero aquí vienen dos. Compré estas toallitas para la cocina, que ya las vieron en el video de decoración de la cocina. Estas, este, compré dos. Las venden en precio así individual, a $18.90. Están suaves, eh. El material es 100% algodón y está gruesecito. No es, no se ve así, así corriente. Se ve, se ve de buena calidad. Para el precio está súper bien. Y miren, tiene esta cinepita. Miren, ahora compré estas toallitas para la puerta. Estas son aquí, está crecioso. Lo he mostrado. No, en las historias, porque en este rena ahí les muestro. Es para poner en la puerta y que suene el cascabelín. También este de reno. Miren, este se cuelga. Este no es para la puerta, pero se cuelga. También lo puedes colgar en la puerta y suenan los, los, este, queridos. Y este, este es de madera. Vienen en diferentes figuritas, en pingüinos, buenos. Este que es un osito polar. Y tiene aquí su cascabel. También se cuelgan en la puerta de aquí, miren. Están bonitos. Y aquí les suena. Acá tengo estas botas que les compré a mis niños para ponerle sus dulces. Esta es de pingüino y esta es de un reno. Aquí tienen, miren, para ponerle la foto. O algo, no sé. Creo que esto es todo lo de prichos. Sí. Son todas las cositas de prichos. Y como les digo, cada, cada, cada artículo es de 18.90. Y ya pasando a lo de... ¿Me permite ver, mamá? Sí. Pasando a lo que compré en Walmart. Me compré este cubo para la basura. Porque quiero que, quiero que esté este con tapa. Es para la cocina. Y este me costó, dice bote balancín. Me costó 200, no, 105 pesos. Esto. También estos foquitos para los cuartos de los niños, para sus lámparas. Estos me costaron 35. Son luz LED. Y esta es luz blanca y esta es luz cálida. También me compré este esmalte que costó 10 pesos. Dorado, me gusta este color. Es este, así como satinado, brillosito. Y están en 10 pesos estos esmaltes. Ahí están los foquitos. Mi niño me está ayudando. Ay, también me compré estas nochebuenas. Miren, están lindas. En realidad los arreglos como las coronas, centros de mesa. Estuve viendo en Walmart, pero sí están carísimos. Todos pasan de 300, 400 pesos. Así es que mejor hacerlos en casa. Miren como este. Este que les compartí en un video. Y las coronas igual. Y este par de flores me costó 45 pesos. Ahí en Walmart se me hizo bien y están bonitas. También las quiero para hacer decoraciones. Y por último esta cortina que la quiero para el baño. Para hacer el cambio de la decoración. Está muy bonita. Es blanca. Con este satinado en gris plata. Y este me costó 200 pesos. Esta cortina. Para el baño. Y son todas las compritas. ¿Qué decís? ¿Todo me parece? ¿Así se ve? Así se ve. Y sí es todas las compras, amigas. Bueno, esas son las compritas que hice, amigas. Por si quieren darse la vuelta. Luego se acaban. Pero luego surten más variedad. Y bueno, ya saben. 18.90 cada artículo. Y está económico ahí. Bueno, ahora sí me despido. Gracias. Gracias por acompañarme en este video, amigas. Gracias a todos los que se están suscribiendo a este canal. Y también a los que me siguen allá por mis redes sociales. Muchas gracias. Recuerden que ya me encuentran todos los días. Y aquí las espero en un nuevo video. Les mando muchos besitos y muchas bendiciones.